Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo preparar nachos. Antes de comenzar, no se olviden de suscribirse y activar la campana para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video. Primero preparé todas las cosas que iba a llevar, los nachos. Primero preparé la carne, el tofurky ground beef que viene siendo como carne molida. Y era mi primera vez probando esto y la verdad que estuvo muy buena. Después que cocí eso, hice un guacamole, piqué tomate, cebolla y lavé unos frijoles. Y obviamente las tortilla chips. Y amigos, esto fue todo lo que utilicé para hacer mis nachos. Y en verdad ustedes pueden usar lo que ustedes gusten. Y en el fin del video les voy a enseñar cómo hice mi salsa. Y en el fin del video les voy a enseñar. Y en el fin del video les voy a enseñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la salsa todo lo que se necesita es dos papas y una taza de zanahoria. Tienes que cocer tus vegetales y ya cuando se cozan bien lo pones todo en la licuadora y le agregas yeast, nutritional yeast y cayenne pepper. Y es todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y para la próxima.